buenas people soy julius acá les traigo un vídeo buenísimo para poder eliminar a placidus axe de una forma bastante sencilla no es un glitch en sí pero creo que a varios los va a ayudar así que vamos con el vídeo no más bueno estamos acá en la arena para enfrentarnos contra este enemigo que es durísimo vamos a necesitar un par de ítems para poder batallar con él y poder eliminarlo de una manera bastante sencilla así que ahí les voy a pasar a detallar los ítems necesitamos un arco serpentino este es optativo digamos flechas serpentinas para aplicar envenenamiento el escudo de garra de dragón que es el que tiene más protección contra rayos el talismán con dragón fulgurante más 2 que también nos va a proteger contra los rayos y el consumible hígado resecado anti rayos que también nos da una protección contra rayos vamos a necesitar la invocación de la albinaurica al atena y en lo posible haber eliminado a moch para poder obtener su gran runa ya que nos busca justamente a la invocación así que ahí me consumo una runa llamo al atena la ufo un poco me busco yo me equipo el escudo y el arco me acomodo un poco hacia adelante y empiezo a dispararle a placidus axe esto porque digo que es optativo porque antes placidus axe se quedaba ahí y lo podíamos envenenar a placer ahora no pero no está de más a pesar a aplicarle envenenamiento al menos esa en esa primera vez después lo único que tenemos que hacer es ir moviéndonos de izquierda a derecha como están viendo en el gameplay con el escudo y arriba digamos protegiéndonos de esos rayos que nos va a lanzando placidus axe lo bueno de este especie de truco es que como verán placidus axe se mantiene en ese lugar o sea no viene hasta nosotros no se teletransporta y nos empieza a golpear cualquiera que haya batallado contra este jefe sabrá que cuando nos acercamos tiene varios ataques algunos casi insta clic que nos pueden arruinar este esta batalla de esta forma lo que estamos haciendo es esquivamos estos rayos nos protegemos con el escudo como verán me hace un poco de daño los rayos pero por eso les dije que ir equipado con los ítems que les comenté al principio es digamos asegurarnos de que no vamos no vamos a morir si nos impacta alguno de estos rayos quien termina matando a placidus axe nuestra invocación como verán la athena hace desastres apuntándole desde lejos a placidus axe como habíamos activado la gran runa de moh esta gran runa lo que hace es bufar las invocaciones y fíjense se fue nomás el señor de los dragones placidus axe o sea de esta forma creo que la batalla se hace bastante sencilla varios me lo comentaron si tenía algún truco estaba probando algunas cosas y bueno esta es la que salió y veo que es bastante buena así que ahí les voy a detallar donde se encuentran cada uno de los ítems que utilicé para poder obtener la invocación de la athena vamos a tener que dirigirnos a la aldea de los albináuricos como primera opción vamos a ubicar este jarro nos vamos a deslizar va a aparecer el albináurico albus después de que terminemos de hablar con él nos va a dar la primera parte del medallón del árbol hierático es indispensable ya que si vamos con la athena antes de tener esta parte la athena no nos va a entregar su invocación fíjense termino de hablar con albus albus se muere y ahora vamos a la ubicación de donde se encuentra la athena vamos a partir de la gracia de orillas sur del humedad de liurnia nos vamos a mantener siempre de la mano izquierda para no sufrir sobresaltos con algún enemigo que esté ahí molestando en el gameplay van a ver que utilizo diferentes personajes este en particular es el que más utilizo para hacer los liches y todo es un personaje en pocas palabras una porquería o sea es es sumamente débil pero me sirve para poder mostrarles estas cosas ahí encontramos la cueva que es la caverna donde se encuentra nuestra amiga en la athena acá podemos pasar directamente de largo de todos estos semi humanos nos vamos a tirar por acá porque pasó también de largo porque este personaje es bastante débil fíjense lo verán en la parte de arriba que no creo que tiene nivel 45 o algo así los están no están bien equilibrados pasamos de todos estos caracoles y acá nos vamos a enfrentar contra este caballero sabueso fíjense que ya me había matado una vez me llevo creo que al segundo intento ya lo pude matar lo escribí un poquito no les voy a mentir estuve al borde de la muerte con este personaje porque te traba de matarlo rápido me como que quería terminarlo para mostrarles ya el donde se encuentra la athena no pero bueno después de batallar un ratito con este enemigo fíjense que varias oportunidades estoy a punto de morir y acá le damos el golpe final nos da aparte un talismán fíjense que me estoy envenenando voy corriendo hacia la gracia porque si no me moría y ya no tenía más viales de lágrimas carmesí para poder curarme hablo con la athena le muestro que tengo el medallón que me dio albus nos va a pedir que aceptemos una misión tenemos que aceptarla sí o sí y una vez que se despida vamos a obtener la invocación la atena la albinaúrica ya que ya se podría decir que tenemos el primer ítem de los que necesitamos para vencer a placidus aca en el siguiente vamos acá a la gracia de fuerte farot vamos a ir en busca del arco serpentino fíjense todavía no matea a este dragón ya que a veces lo utilizo para probar algún truco o algún arma así que lo dejo vivo esta cueva donde vamos a ir es donde se encuentra el escarabeo de oro en esa misma cueva podemos encontrar el arco serpentino aquí estamos cueva abandonada esta parte es sencilla fíjense estamos acá se las muestro en el mapa acá lo que voy a hacer es saltar y quedar arriba de esta especie de putrefacción quedo aquí para no morir en un momento no me acordaba donde estaba pensé que era ese pero no está más hacia adelante vamos por aquí es justamente ese ítem que se ve ahí matamos a este para que no moleste y ya tenemos el arco serpentino como les dije es optativo o sea yo lo utilizo para que al menos la primera vez que utilizo el arco cuando peleó con placidus aca al menos le pueda provocar envenenamiento donde conseguimos las flechas bueno vamos a partir de la gracia de oeste de montedrago hay justamente un mercader que nos vende flechas serpentinas en forma ilimitada siempre y cuando dispongamos de las runas suficientes para comprarlas no aquí está nuestro amigo en la cabaña del comerciante solitario en esa gracia y ahí es donde podemos conseguir estas flechas que tienen un costo de 120 runas cada una así que ya se podría decir que tenemos el ítem 2 y 3 el siguiente ítem vamos a partir de muro exterior del campo de batalla vamos a ir en busca del escudo de garra de dragón que lo que nos lo dropea y encima lo porta un enemigo que es durísimo lo podría haber matado fácil pero con los otros personajes que tengo ya lo había matado y ya había obtenido el drop y si a este jefe lo revivo no me vuelve a dropear el ítem así que tuve que hacerlo con este personaje que es bastante basurilla pero me equipe la niebla venenosa calculo que ya algunos lo conocen y si no esta es la forma de matarlo a este jefe no les voy a mentir me llevo aproximadamente entre 15 y 17 minutos matarlo con envenenamiento porque porque los dos dedos ese arma que tengo no están ni siquiera subida o sea todo a nivel 0 así que como verán se lo mata y ahí ya me había cansado en un momento y dije bueno voy a esperar a que termine de venerarlo por las dudas esperé un poquito y ya está lo abatimos no dropea su arma y el escudo de garra de dragón el siguiente ahora ya estamos en farum azul a en la gracia de tejado del templo del dragón lo que vamos a ir a buscar ahora es el talismán acá me deshago de estos pájaros trato de hacerlo de esta forma porque si no se ponen bastante molestos así que preferí digamos finiquitarlos de esa manera o hacer que se corran y no molesten porque te siguen hasta el hartazgo y se ponen bastante pesados vamos por acá corremos como si no hubiera un mañana porque esos rayos molestan mato a este ese me sigue me voy hacia a la izquierda para que desaparezca el dragón me arrojo por aquí voy descendiendo ahí estamos aquí me equipo un arma que les mostré miren qué útil que es contentos caballeros es rapidísimo como ataca hay otro de estos pájaros muere también subimos por las escaleras no voy a ir a buscar hay un cofre ahí gente tiene un ítem interesante pero yo lo que voy a buscar es el talismán que necesito me busco un poco aquí vamos a ver una pelea de un caballero de crisol con todos estos estas aberraciones que están acá en farum azul así que yo dejo que se peleen entre ellos subo por la escalera rápidamente fíjense que ese me sigue y me quedo esperándolo pensando de que iba a venir pero bueno desciende y aquí encontramos el talismán con dragón fulgurante más 2 hay otros talismanes de la misma forma pero este es el mejorcito y calculo que el que está batallando ya con placidus axe no está de más obtenerlo de ahí estamos acá en el altar del templo del dragón esto es una vez que matamos al dúo sacrodermo vamos a ir por aquí voy a correr voy a pasar de todos estos enemigos a esto los espero porque me siguen si no estos perros son son pesados a éste le damos a la primera lo esquivo un poquito lo mato subimos por las escaleras acá hay un enemigo nos conviene eliminarlo porque si no se va a poner a molestar vamos de frente a la izquierda a la izquierda nuevamente y aquí vamos a utilizar una llave petria porque lo que vamos a buscar es el manual para poder crear el consumible hígado resecado antirrayos esto es optativo o sea si se quiere no es necesario que lo que lo vayan a buscar pero si quieren estar bien seguros y que los rayos no le vayan a hacer nada yo les muestro la ubicación vamos todo por aquí acá como verán esta dragona lancia que durmiendo fíjense que si no lo atacamos no hace nada vamos a pasar por aquí justamente donde está durmiendo ella si están haciendo la cuesta alexander es donde nos va a aparecer alexander acá hay unas runas porque me caí como un pavote por acá en esta ubicación vamos a encontrar justamente el manual del apóstol del dragón antiguo 4 que es el que nos permite crear ese consumible así que bueno gente esto es una guía para poder matar a plasiusax espero que les sea útil este vídeo me costó bastante hacerlo les voy a agradecer me dejen un like que se suscriban y no se olviden de dar a la campanita de notificaciones chau chau